Esa antiguna red es tan fascina Yo soy de Ocas Señor os hacemos todos con alegría Aunque no salga campeón el sentimiento nos se presiona Mirale Ocas, mirale Ocas Mirale Ocas, mirale Ocas Mirale Ocas, mirale Ocas Y dale vos, y dale, dale vos, las gallinas son así, son las amargas de la Argentina, cuando no sale campeón, esas tribunas están vacías, yo soy de Boca, señor, cantemos todos con alegría, aunque no salga campeón, el sentimiento no se desviva. Y dale vos, y dale, dale, Boca, y dale vos, y dale, dale, Boca, y dale, dale, Boca, y dale, Boca, y dale, Boca, y dale, Boca, y dale, dale.